Lote número 36, son 9 machos de levante, el peso total para ellos es de 3.350 kilos Peso promedio para cada uno es de 372 kilos, procedentes de Puerto Boyacá La base es de 7.800 pesos por kilo, pesados a las 11 y 11 de la mañana Lote número 36, son 9 machos de ceba Lote número 36, son 9 machos de ceba